Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en el Departamento de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad del Distrito de Cambretá. Estamos en compañía de Luis Vareiro, quien es el nuevo director de tránsito de esta dependencia, quien nos va a comentar sobre la asunción también en el cargo, los planes. Si bien Cambretá es una ciudad bastante ordenada en cuanto a tránsito, aquí se realizan muchas gestiones, muchos trámites. Y bueno, vamos a hablar un poco al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, director? Buenos días. Muy buenos días para ustedes y para toda la amable audiencia. Realmente un gusto estar nuevamente por la Municipalidad de Cambretá. Estuvimos de receso un tiempo y bueno, hoy agradezco la confianza del Ejecutivo Municipal por tenernos en cuenta. Y bueno, estamos aquí para ayudar a la ciudadanía, principalmente a, como dijiste, la dirección de tránsito es una dirección muy renombrada aquí en la región. Y queremos seguir manteniendo y seguir apuntalando esa gestión que se venía haciendo aquí en la dirección. Estamos seguros y convencidos de que tenemos un plantel bastante bueno, bastante ordenado. Y la idea del Intendente es justamente seguir con ese sistema de trabajo que Cambretá se ha visto como una policía de tránsito íntegra, una policía de tránsito ordenada, educada. Que no solamente esté en la calle para hacer sanciones, sino que también para educarle a la gente que transitan por Cambretá. Cambretá es una ciudad donde tiene habitantes de alto nivel cultural, nivel muy bueno. Bueno, entonces yo creo que la dirección tenemos que estar y tratando de ponernos a nivel de la ciudadanía para poder trabajar en armonía, ¿verdad? Hoy día tenemos la zona de Costanera, tenemos Ruta 14, donde es una ruta bastante conquestionada. Y bueno, tenemos que hacer lo humanamente posible para que el tránsito sea lo más armónico posible en esos lugares, para que no hayan tantos accidentes y demás hierbas, ¿verdad? Y aquí dentro de la dirección, por supuesto, todo lo que concierne con la expedición de licencia de conducir, esta dirección está despidiendo todas las categorías. Hoy día estamos reconocidos por la Agencia Nacional de Tránsito y bueno, nos regimos por todos los reglamentos que ellos nos exigen. Y nosotros les exigimos a las personas que van a solicitar su licencia de conducir, ¿verdad? Que son todos los cursos prácticos, teóricos, primeros auxilios, todo lo que a nosotros nos asegure que el ciudadano que tenga una licencia de Cambretá haya pasado por un examen teórico, práctico, haya pasado por un examen psicotécnico y que esté idóneo para conducir un vehículo, ya sea automotor o motociclista o de otras categorías. Bueno, está previsto que se continúen con las capacitaciones, los cursos. Sabemos que estaban buscando horarios adecuados también para que la gente que trabaja pueda acudir. Así que seguramente se seguirá por ese camino para, bueno, ir consenciando, capacitando y buscando la mejoría siempre de los conductores. Así mismo, siempre nosotros consultamos con los contribuyentes principalmente porque nosotros nos debemos a ellos. Y es también la política de nuestro intendente, el señor Jaime Hinterlener, que es justamente adecuarnos a lo que los ciudadanos de repente quieren dentro de las posibilidades de la municipalidad. No estamos adecuando a esto. Los test psicotécnicos hacemos de lunes a miércoles acá, dentro de la municipalidad. Y de repente en otros horarios pueden hacer también en otros lugares, como en Encarnación, en la agencia del Turing, que también están disponibles para la gente que de repente no pueda venir hasta acá. Como así también el cursillo de primeros auxilios de esta semana, hablando con el directorio del Cuerpo de Bomberos de Camboretá. Bueno, lo están haciendo dos veces por semana en horario de la noche, a partir de las 19 horas, los días lunes y los días miércoles, para que la gente que trabaje todo el día no tenga que pedir permiso o algo así, ¿verdad? También lo estamos haciendo los cursos una vez al mes. Vamos a seguir con esa modalidad para ayudarle a toda esa gente que de repente no pueda, por algún motivo, sabemos que hoy día conseguir permiso de repente es un poco complicadito, pero le damos esa necesidad de hacer a la noche. Así que la gente tiene que estar más informada, tiene que estar orientada, acercarse a la dirección y hacer lo que tenga que hacer para que tenga sus documentos al día, teniendo en cuenta que el fin de marzo vence esto. Y normalmente ahí se nos complica porque tenemos una gran cantidad de gente, ¿verdad? En cambio, un día como ahora, como están viendo, hay poca gente todavía. Entonces yo les invito a los contribuyentes de Camboretá a que pasen a regularizar su licencia de conducir. Director, por último, en cuanto a controles preventivos, ¿cómo van a estar trabajando? En este caso, la búsqueda de sacar de circulación seguramente a los conductores que consuman bebidas alcohólicas, ¿cómo van a trabajar? Bueno, nosotros vamos a incentivar los controles a partir del día jueves en adelante. Vamos a estar trabajando de jueves a domingo con los controles y vamos a incentivar eso. Y también vamos a trabajar en horas estratégicas, principalmente noche, madrugada, donde normalmente es los horarios donde ocurren. Lo que queremos nosotros evitar justamente es evitar accidentes de tránsito. No queremos tener accidentes de tránsito mucho menos graves. Y bueno, la idea es eso, prever. Tenemos personales acostados en la zona costanera, por ejemplo, que justamente es eso, advertirle a esa persona que venga a estar en esos lugares antes de que haga el problema. Porque de repente no nos sirve que después de que haya ocurrido el accidente o después de que esté molestando a los vecinos con ruidos molestos o demás. Por eso es que optamos con tener personal permanente en esos lugares. Entonces, la gente que se va acercando ya está advertido. Y tenemos el compromiso con la ciudadanía. Normalmente cuando hacemos trabajo preventivo tenemos éxito en el sentido de que nadie se excede, nadie se excede en cuanto a volumen de música y consumo de bebidas alcohólicas, la cual sabemos que no está permitido. Pero sí, los controles van a seguir y estos días de calor principalmente vamos a estar en las calles. Así que la idea es que se cuiden, la idea es que no ocurra un accidente y que personas que nada tengan que ver con eso no tengan que estar involucrados también en siniestros no deseados. Muchísimas gracias. Cuando gusten. Gracias. 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 Gracias.